Cómo arreglar las historias se miran borroso en Facebook. En dado caso de que tú quieras subir una historia a Facebook y éstas se miran borrosas, lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a entrar en la sección de menú en la parte de arriba. Ahora vamos a deslizar hasta configuración y privacidad y vamos a entrar en configuración. Después tenemos que deslizar hasta la sección de contenido multimedia y aquí tenemos la opción de calidad del video. Si por algún motivo tú tienes activado el ahorro de datos, vamos a cambiarlo a la sección de optimizada. Debido a que si tú tienes el ahorro de datos activado, es posible que cuando tú quieras subir una foto a tu historia o un video, ésta se suba con una calidad reducida, lo cual hace que las fotos y los videos se miren borrosos. Entonces hacemos esto y lo volvemos a intentar. Otra cosa que podemos hacer es entrar en las configuraciones de nuestro teléfono y después vamos a entrar en aplicaciones y notificaciones. Después en la aplicación de Facebook. Esperamos que se cargue. Esto puede tomar unos segundos, incluso unos minutos. Ahora sí, entras en Facebook. Después entras en almacenamiento y caché y lo que haremos será borrar la memoria caché de la aplicación. Debido a que si tú acumulas mucha memoria caché, esto puede hacer que Facebook se vuelva muy lenta o simplemente que la aplicación comience a fallar, como en este caso que las historias se suben borrosas. También otra cosa que tenemos que hacer es entrar en Internet y redes. Y aquí vamos a cambiar de conexión Wi-Fi. Debido a que puede ser que tu aplicación funcione perfectamente, pero si tu conexión a Internet es demasiado lenta o inestable, este puede ser el motivo de el por qué las historias se suben borrosas. También tenemos que revisar que el ahorro de datos esté desactivado. Si está activado, simplemente desactívalo y listo. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.